¡Suscríbete al canal! ¿Cómo has conseguido que ella haya hecho esto? ¡Te abrirá el apetito! ¡Nos vemos en una hora! Crecí aquí con dos familias. Tenemos mucho que agradecer por los clanes Walin y Ostroff. ¿Quién diría que dos familias podrían estar tan unidas? ¡Nina! He vuelto para Acción de Gracias. ¿Están aquí mis padres? Están detrás. Podría decirse que la vida en este lugar es predecible. Voy a salir. Vaya, cariño, estás guapísima. Mamá, déjame respirar. O lo era, hasta que pasó lo que pasó. ¿Cathy? Mamá. ¡Oh, Dios mío! ¡Cathy! Voy a vomitar. Solo tienes 24 años. Nos gustamos. No, madre. Ya has causado suficientes problemas, jovencita. Y mírame cuando te hablo. No funciona cuando interpretas al padre. Seguro, parece que finges. Tu padre no está fingiendo. No estoy fingiendo. ¡Te rías algo! ¿Qué pasa? ¡Oh, me he torcido el tobillo! ¿Estás bien? No, no estoy bien. No podemos ser normales. ¿Qué es ser normal? Nunca había hecho esas cosas. No soy así. Terry, ¿vienes conmigo? ¿Los dos? ¿Lo hacemos ahí detrás? Vamos, sacámoslo. Bonito toque el de la postal navideña. Gracias. Por favor. ¡Papá y mamá se han separado! ¿Cómo es que nadie me lo ha dicho? Voy a darme un capricho. Lo estoy pasando bien por una vez. ¡Feliz Navidad! Está a punto de salir. ¡No, Ben! ¡Cuidado, Ben! ¡El Obito no! La vida... ¡Uf! ¡Qué mierda! ¡Bien! ¡No les hagas mi caso! ¡Ah, ah, ah!